fíjate que yo no me pude concentrar por estar escuchando que decía eric yo quería no hacer una actuación y el que le estaba enseñando el truco para ustedes no este es un lámpara no quiero hacerlo que truco ok ya no este te lo habéis así ahora mordete mordete este está mordete es a las dos las dos mordete la mera así como sándwich por de la duro 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 ya lo está mordiendo ahora sí ahora aquí a la carreta como vamos con carlitos